Cursa Boy, próximamente de gira por España El Rey del Silbido presenta su último trabajo Andando por los Caminos Ya disponible en disco de vinilo, pendrive Y en un pack especial que incluye 5 CDS y un DVD Adquiérelo ya en los grandes almacenes O a través de la web oficial www.cursaboy.com Sin hay negocios y el estrés como calvario